Continuamos con la creación de la clase Entity Cliente. La idea es que esta clase esté mapeada a la base de datos, a la tabla de clientes, y represente la persistencia, los datos de los clientes por el lado del servidor. Y dentro del Package principal vamos a crear el Package para el modelo. Entonces clic derecho New Package con punto Models Entity. Y en el Package, Models Entity, vamos a crear la clase Cliente. Finalizamos. Entonces muy parecido a lo que teníamos en Angular, la clase Cliente, con los atributos ID, nombre, apellido, el email y la fecha, el createAd. Vamos a tener exactamente lo mismo. El tipo Date, vamos a importar de Java útil. Ahí tenemos todos los atributos. Vamos a crear los métodos Getter y Setter, que son necesarios para la clase Entity, que sería un POJO, una clase simple de Java, con atributos y métodos para acceder y para modificar. Clic derecho, Source, Generar Getter and Setter. Y marcamos Todos, Seleccionar Todos. Ok. Ahora con clic derecho, Source y Formatar Código, para que quede un poco más ordenado. El siguiente paso es convertir esta clase en una clase Entity, en una clase de persistencia que está mapeado a una base de datos, a una tabla. Y cada atributo de la clase corresponda a un campo en una tabla. Entonces lo primero, como regla y buena práctica, es implementar la interfaz serializable. Vamos a importar serializable de Java.io. Y básicamente porque esta clase, si estamos trabajando con Spring y con formulario, la podríamos guardar dentro de los atributos de la sesión, o si la queremos serializar, en fin. Vamos a crear acá el Serial ID, el Default Serial Version ID. Y lo vamos a mover, lo cortamos y lo dejamos al final. Simplemente para que no moleste. Ya que es un atributo estático, que es requerido cuando se implementa el serializable, un identificador. Ahora sí que estamos listos para marcar esta clase, la tenemos que decorar, para indicar de que se trata de una clase Entity, de JPA. La importamos de JavaX Persistence. Y cuando la clase se llama igual que la tabla, enlace Ato, no sería necesaria la anotación Table. Pero en este caso se va a llamar diferente. Name, que sería el atributo para indicar el nombre de la tabla. Vamos a importar la anotación Table de JavaX Persistence. Entonces se puede omitir en caso de que se llamen igual. Por ejemplo, si la tabla se llama cliente, en plural y con mayúscula, se podría omitir. Pero como buena práctica y estándar de base de datos, por lo general, los nombres de tabla comienzan en minúscula. Y son en plural, con S. Y cuando son palabras compuestas, se separan con guión. Mientras que las clases comienzan con mayúscula, en singular, y se separan con mayúscula, con camel case. Una segunda decoración o anotación es el ID. Acá vamos a indicar que el ID, el campo ID, corresponde a la llave primaria en la base de datos. La vamos a importar. También hay que indicar cómo se genera esta llave en la base de datos. Cuál es la estrategia de generación. Generate Value. Generated Value. Y acá indicamos el atributo estrategia. Y pueden ser varios. Auto, de forma automática. O Identity. Que básicamente Identity, cuando estamos trabajando con MySQL, con SQL Server. Cuando las llaves, los ID, se generan de forma incremental. Sequence, por ejemplo, es típico cuando trabajamos con Oracle, cuando trabajamos con Postgre. En este caso, MySQL, o incluso también base de datos en memoria, en BIDA, por ejemplo, con H2. También usamos Identity. Ahí tenemos el ID. Luego viene el nombre, el apellido y el email. Estas son columnas. Por lo tanto, se podrían anotar con Column. Sin embargo, cuando el nombre del atributo se llama igual al nombre del campo, se puede omitir el Column. Entonces, Column solamente se utiliza para indicar el nombre cuando se llaman diferente, al atributo que el nombre del campo. O bien para indicar el largo, o la cantidad de carácteres. Varchar, por ejemplo, que va a tener un string en la base de datos. También para indicar si es nulable. Por ejemplo, si el campo acepta nulos en la base de datos. La precisión, si es insertable, si es actualizable este campo en la base de datos. Si es único, en fin. Hay varias cosas que podemos colocar. Para nombre, apellido y email. Lo dejamos por defecto. Pero, sin embargo, createAt. Acá sí que vale la pena el Column. Porque acá se separa con mayúcula. Acá tenemos createAt. Mientras que en la base de datos, lo vamos a hacer con guión bajo. Entonces, el name sería igual. Create-At. Create underscore At. Eso sería. Luego tenemos, solamente para la fecha, podemos usar la anotación temporal. Para indicar cuál va a ser la transformación o el tipo equivalente en la base de datos. Porque en la base de datos, podríamos trabajar, por ejemplo, con date. Sea solamente una fecha, o solamente hora, o un timestamp. Hay diferentes, hay tres opciones, básicamente. Entonces, vamos a indicar que queremos trabajar con date. Es decir, con un java.sql.date. Para transformar esta fecha de java a la fecha date de SQL. Y eso es todo. Guardamos. Y ahí tenemos nuestra clase entity. Que está mapeada. Parte del contexto persistencia de JPA. Por lo tanto, están sincronizados con la base de datos. Vamos a ejecutar el proyecto para ver cómo se genera la tabla en la base de datos. Recordemos que en Application Properties tenemos el create and drop. Se va a crear de forma automática la tabla en nuestra base de datos. Debe Spring Boot Backend. Clic derecho. Vamos a ejecutar. Y acá hace un drop. Si existe la tabla clientes y la crea. Acá está creando la tabla clientes. Con el ID autoincremental. Una llave. El apellido. Create add. El nombre. El primary key. Y con el motor. Y no debe. Que fue el que configuramos acá. En MySQL 5 y no debe. Que sería el dialecto. Si nos vamos a Workbench. Vamos a observar que tenemos. S.A. S.A. Que tenemos la tabla clientes. Dentro de nuestra base de datos. Y acá está. Con todas las columnas. El ID. Apellido. Create add. Email. Nombre. Todo lo crea de forma automática. Y de forma transparente. Por lo tanto ya tenemos bien avanzado nuestro modelo. La base de datos. Y también la parte en Spring. Con JPA. La clase Entity. Faltaría. Y lo dejamos para la próxima clase. Trabajar con la clase Repository. Que se encarga de acceder. Y realizar la consulta y operación en la base de datos. Lo vamos a hacer de una forma muy fácil. Utilizando Spring Boot. Con el API Spring Data JPA. Implementando la interfaz. CRUD Repository. Pero eso lo vamos a ver. La próxima clase. Y también vamos a crear la clase Service. Ok. Quedamos hasta acá. Y cualquier duda que tengan. La revisamos. Hasta la próxima.